¡Hola! Mira, hemos venido a ver un coche que me han ofrecido a ver si me interesa quedármelo o no es un HR de dos puertas gasolina que tiene una posible junta de culata más que posible junta de culata ¡Incauto! Ya, por eso, pero bueno, por eso me ofrecen estos coches no los quiere nadie Bueno, igual la tan mala también quiere algún coche de estos ahora vamos a verlo no tiene llaves, solo me han dicho dónde está aparcado ¡Anda! Está un poco sucio, ¿eh? Mira, mira, tan mala, ven ¿Esto te gustará? ¡Es este coche! ¿Pero qué es esto? Lleva unos días aquí, ¿eh? ¡Madre mía! Es un SUV, no es un 4x4 es un 4x2 ¡Qué asco! Se ve que la propietaria tenía perro ¡Mira cómo está haciendo! ¡Madre mía, si está peor de dentro que de fuera! Hay más perro que pelo al poner ¡Uff! Está lleno de pelo, ¿eh? Como los primeros que comprábamos, ¿acordas? Que todos tenían pelo de perro Bueno, no lo sé ¿Cómo lo veis? Sucio, muy sucio pero de mecánica no lo sé Además está roto ¿Para qué hemos venido? A verlo Y a ver si lo compramos o no Puede ser una buena oportunidad A lo mejor se puede reparar ¿O no? ¿Cómo lo ves? Muy mal La gente ha dicho que tenía que comprar coches la tan mala Yo creo que es un buen coche para que empiece la tan mala Pero esto no es un coche Esto es Una ruina Un amasijo de hierro Y su piedad Es un reto Un reto Esto es un reto Que no sabes qué hacer con el dinero Y en vez de romperlo ¿Te compras esto? No Es una manera de hacer dinero Inviertes un poco Y sacas más Pero si no va Ahora no Pero te hay que arreglarlo O sea que no No quieres ayudarme Sí Vale Si es un reto para ti Es un reto para mí Lo has dicho en directo Va a ayudarme Lo camperizamos también Buah, eso sería una pasada Sacamos los asientos Bueno, pues ahora nos vamos A casa de la chica Negociamos este coche Y nos enseña el otro Que tiene para vender Tiene dos coches ¿Vale? El otro Es todavía peor que este Para que os hagáis una idea ¿Vámonos? ¡Horrible! ¡Horrible! El otro ya daba pena Pero es que es ¡Horrible! 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 Hola, Montse ¿Te das bien? ¡Sí! Aquí en la ZX Chavi, ¿qué es esto? Chavi, ¿qué es esto? En las fotos se veía mejor. Igual nos podemos quedar aquí en vez de esta. Pero a ti te quieren vender este porque eres incauto y lo saben. Bueno, de momento nos iremos sin comprar porque la oferta que le hemos hecho no le ha sido suficiente atractiva y lo que ella quería por esos coches era demasiado. O sea que de momento lo vamos a dejar aquí porque no ha habido trato. ¿Estás aquí? ¿Eh? Aquí, bebiendo agua fresca. Te hace un calor que no veas. Vamos a 45 grados. Tienes ganas de cagar, ¿no? No, si estoy ahí bebido un montón de veces y no pasa nada. ¿Quieres que tire esta o la quieres aprovechar? La chatarra del incauto. Esto no es chatarra, ¿eh? Ya estamos aquí en chatarras incauto. ¿Y qué mierda le vas a enseñar a la mala? Vale, le voy a enseñar todo lo que tenemos aquí disponible. Tenemos un montón de coches disponibles para probar, mirar. ¿Quieres imitar a Santi? Sí. Quiero hacer la prueba dinámica como hace él, revisarlo, buscar juntas naranjas y todo eso. Vale, vale. ¿Todo eso que sabe hacer todo el mundo? Tenemos un Volvo, pero este todavía está muy verde. Vamos a dejarlo. Tenemos el XJ, que finalmente creo que está acabado. Lo menos ahora sube más 2000 vueltas que no subía. El creo no le sirve. Bueno, por eso lo comprobaremos. Por eso tiene que comprobarlo ella, a ver si es verdad o no. Vale. ¿Entonces reviso este? Tenemos también el Volvo 345. Este era de un famoso youtuber. Sí, era. Pero cuando era suyo no estaba tan incomodo. Estamos en trámite de pasar la ITV con él. El martes, el primer día que van a abrir la ITV, vamos a intentarlo. Esta vez hemos corregido todo lo que nos han dicho, a ver si pasa. ¿Vale? Vamos, ¿qué más? Este no es nuestro, lo han dejado para reparar, pero bueno, también se puede... Este se le ha cambiado mi masa. Este ya está vendido. Ya es de John Power. Este es nuevo. Este es nuevo. Este lo compramos el otro día en Badalona e hizo un largo trayecto. Lo llego desde Badalona a Sabadell. Y allí dijo que ya no andaba más. Primero pensábamos que era aceite, le pusimos aceite. Luego pensábamos que era gasoil, le pusimos gasoil. Y finalmente hizo 100 metros más y nos dimos cuenta que era el bimasa, el motor de arranque... O sea, murió todo. Fue un desastre total. Hay que reparar todo. Y tenemos la C15 que llegó a Manresa. No se ha podido mirar si hay junta de culata o no. Se extraña que no se podía ver, ¿no? Y tenemos el Land Rover, que ya muy pronto van a llegar piezas y vamos a ponerlo en marcha. ¿No? ¿No me crees? Esto no va a ir en marcha nunca, mira. Si ya funcionaba. Además tiene una fórmula secreta con Coca-Cola que hace que... Y luego Red Bull que le da alas. Lo que rescatamos de la campa, ¿os acordáis? De noche. El directo tan mala. Sí. Bueno, ya le hemos hecho algunas mejoras. Ya se han cambiado los cuatro discos y pastillas. Se está revisando una avería de ABS y una avería de airbag. Y ya con esto estaría ya el coche a punto para intentar pasar la ITV. Vamos a decir intentar, porque conseguirlo nunca depende de nosotros. Ya está, no hay más coches. Los demás ya no son míos. ¿Cuál vas a probar? El que me proponga él. Te dejo escoger, pero así como probar, probar, puedes probar el XJ o el Volvo 345. Pues el Volvo. Pues el Volvo. Vale, pues el Volvo. Ah, tú quieres ese porque eres un famoso youtuber, ¿no? Sí. Pues venga. Vamos a probarlo, va. Te dejo las llaves. Vamos a probarlo. Te dejo las llaves. Otra chatarra más Vamos a ver qué tal va El volvito Las llaves del volvo, bueno, las llaves del volvo no existían, se han hecho nuevas Se han hecho los bombines, se ha hecho el bombín de arranque, las puertas, todo Las llaves Gracias La de contacto es la negra Vale, yo la he intentado abrir con la negra Ah, vale, pero haces que alguna abría Vamos para allá Madre mía Y si queréis ver el final de todo esto, tenéis que seguirme, pero en el canal de la mala Y suscribiros a mi canal, que no lo estáis haciendo como incesante Y seguidme también en mi Instagram Estoy como campersdeacuari Y nada, si seguís en los directos, tengo una sorpresa para no los directos, sino las estrenas Tengo ya preparado material que me habéis pedido para limpiar Lo de leche de burra, de toro, no sé como lo queréis llamar Y haré sorteos a la gente que esté en los estrenos Y iré repartiendo botes de este material Ojalá que lo probéis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!